Hola a todos, en un vídeo anterior os mostraba un circuito muy sencillo, tan solo con un par de bombillas y dos diodos para poder comprobar o verificar la tensión de salida de alimentadores portátiles, por ejemplo para saber si los mismos sacan voltaje en corriente continua, en DC, o en corriente alterna, en AC pues nada, ya digo, el circuito era muy sencillo, lo veíamos con bombillas vamos a hacer otra versión con diodos LED, que son a veces mucho más fáciles de conseguir a día de hoy ya que las bombillas y aparte me comentasteis que mostrase el paso a paso, pues nada, vamos a ver como se puede montar el circuito en un par de minutos el circuito es muy sencillo con diodos, tenemos dos diodos, uno rojo y uno amarillo, colocados en contrafase es decir, ánodo, cátodo, colocado con cátodo, ánodo los mismos forman un circuito serie, un circuito cerrado a los extremos de los mismos soldaremos dos resistencias de uncaohmios, milohmios marrón, negro, rojo y según como alimentamos el circuito, si alimentamos con positivo, negativo, de 12 voltios se nos iluminará el diodo rojo, que será el que conducirá, el amarillo no conduce si invertimos la polaridad, a negativo, positivo, el diodo que conduce es el amarillo y si alimentamos el circuito con tensión alterna, alternativamente conducen los dos por lo tanto, con algo menos de luminosidad, pero vemos los dos encendidos pues nada, vamos a montar el circuito y veréis que se monta, ya digo, en un par de minutos utilizamos los dos diodos LED, a ambos les he marcado el terminal negativo con una rayita para poderlo identificar fácilmente y los colocamos en contrafase, es decir, encarado ánodo con cátodo de cada uno de los diodos realizamos la primera soldadura, giramos y realizamos la segunda soldadura ahora que tenemos ya el conjunto sujeto, podemos darle un toque y repasamos el escándalo para que realice buen contacto ya tenemos los dos diodos encarados conectaremos la resistencia, una de ellas soldada al primer terminal cercaremos un poquito y soldamos la segunda resistencia soldamos el cable, ojo, tenemos que comprobar que el cable negro, el negativo, vaya con el cátodo el terminal negativo del diodo rojo para que nos dé la indicación adecuada ahí tenemos el cable soldado soldamos el cable de positivo y ya estará completamente terminado nuestro pequeño montaje ahí ya lo tenemos ya tenemos realizado nuestro comprobador tal como veis, dos diodos de las resistencias dos cables pues nada, vamos a comprobar el mismo una batería de 12 voltios colocamos terminal positivo al rojo terminal negativo al negro tal como veis, se nos ilumina el diodo rojo invertimos los cables por lo tanto, lo colocamos a contrafase por lo tanto, se nos ilumina el led amarillo indicándonos que estamos alimentando inversamente el circuito y ahora utilizamos un alimentador de los de 12 voltios de alterna, un transformador por lo tanto, ambos diodos se van a iluminar tal como estáis viendo tenemos uno y tenemos el otro iluminado los dos iluminados si giramos pues pasa exactamente lo mismo los dos iluminados pues nada ya habéis visto que igual que se puede realizar con bombillas con diodos led podemos hacer un circuito muy sencillo y que nos puede detectar si la tensión que tenemos de alimentación es positiva negativa o estamos utilizando un transformador de tensión alterna de salida espero que os haya gustado el vídeo un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo o Gracias por ver el video.